Una de las prioridades del gobierno, afirma Rajoy, es reactivar las zonas despobladas. Ha anunciado que se destinarán 100 millones de euros para empleo rural. Además, se facilitará el acceso a Internet a los emprendedores. Vamos a poner en marcha un programa que elimine las trabas a la actividad económica, emprendedora y empresarial en el ámbito de los pequeños municipios. Vamos a plantear que se duplique la tarifa plana para emprendedores en todos los municipios de menos de 5.000 habitantes. Para ello, Rajoy ve necesario aprobar los presupuestos. Ha vuelto a pedir ayuda a la oposición. Los presupuestos que hemos presentado en las Cortes son los presupuestos más sociales de nuestra historia. Repito, los más sociales de nuestra historia. Y algunos no quieren dar su apoyo, ni siquiera negociarlos, por pura politicaría sectaria. Su intención, asegura, es mantener las políticas porque están dando, dice, buenos resultados. Muestra de ello, afirma, es la subida de rating de la agencia Moody's. Cuando las cosas se hacen bien, se acaban recogiendo los frutos. Aquí estamos dispuestos a seguir sirviendo a los españoles, dispuestos a seguir trabajando y a seguir consiguiendo resultados, que es lo que la gente tiene derecho a exigir. En Zamora ha recibido la capa alistana, una prenda tradicional que Rajoy asegura llevará con orgullo para contribuir a su proyección de futuro.